El señor Mesa ayer en su respuesta planteó dos condiciones, dijo que tenía que ser vinculante y que los resultados, lo tenemos un poco más adelante, los resultados del domingo 20 tenían que quedar algo así como en suspenso. Con estas declaraciones el ministro de comunicación Manuel Canelas señaló que el gobierno pide a Carlos Mesa, candidato por comunidad ciudadana, envíe las condiciones para ser parte de la auditoría de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, junto a la Organización de Estados Americanos, OEA. Nosotros le pedimos a comunidad ciudadana, le pedimos al señor Carlos Mesa, que nos envíen cuáles son las condiciones que tienen para poder acompañar y apoyar el proceso de auditoría y el resultado. Canelas cuestionó el doble discurso de Carlos Mesa sobre la realización de una auditoría internacional a las elecciones generales. Comunidad ciudadana, que es el principal partido de la oposición, no ha sido capaz hasta hoy de demostrar sus denuncias de fraude y a pesar de ello han usado términos siempre hiperbólicos como el gigantesco, el enorme, la estafa y no han podido probarlo en ninguna instancia nacional. Recordemos que Carlos Mesa denunció fraude electoral sin pruebas y convocó a las movilizaciones. Pero los problemas y la situación compleja del país continúan y desde luego eso nos preocupa, los hechos de violencia, las expresiones violentas en las manifestaciones y los intentos de algunos actores políticos de ir francamente por fuera del orden constitucional, que eso es absolutamente reprobable. Canelas señaló que otros países se sumaron a acompañar esta auditoría, entre estos México, España, Paraguay y Alemania. La Unión Europea va a apoyar con observación y con técnicos. Alemania hoy ha anunciado que va a apoyar el esfuerzo con 100 mil dólares. Está, si no me falla la memoria, España, México, Paraguay, probablemente Perú. Hay un amplio abanico, no se queda solamente en la OEA si de pronto sospechan del señor Almagro. El gobierno espera una respuesta de comunidad ciudadana para que presente sus condiciones para ser parte de esta auditoría que iniciará este jueves.